Gracias al señor de Girón estamos participando con la salud, con la familia en diferentes partes de aquí de los Estados Unidos, en unión de toda la familia y llevamos esta tradición tan grande en adelante. Ojalá siga continuándose, dos años no hemos pasado por esta pandemia, pero hoy estamos nuevamente, gracias a Dios, para salir en adelante, que nunca se pierdan nuestras tradiciones. Haciéndolo lo mejor, como se lo debe hacer, no, pero no es como lo típico de nuestro querido Cantón Girón, pero es algo, un bonito si quieran recalcar, algo lo que tiene nuestro querido Cantón Girón. La verdad, la verdad, me siento tan agradecido con toda la gente, con toda la gente que colaboraron muchísimo, sin ellos no se pudiera hacer esta fiesta que estamos haciendo para el milagroso señor de Girón. Estos preparados desde el jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes, el lunes se termina la fiesta. Un poquito, medio difícil, pero no, con la unión y todo, todo sale bien. Y con los compañeros que nos acompañan, cuestión de conversar y colaboración. Era de pasar ya el anteaño pasado, pero como hubo esta pandemia, se canceló, entonces lo hicimos este año. Sí, mucha devoción. Es que, papá Diosito, si él no nos bendice la salud y el trabajo, entonces no hay nada, no se puede colaborar. O sea, como estamos en otro país, hay muchas restricciones en este país, tenemos que respetar, porque estamos en nuestro propio país. Hacemos lo que podamos hacer, o sea, no podemos hacer como es debido a nuestro Cantón Girón en el Ecuador, o sea, no. Pero tratamos de celebrar a nuestro señor de Girón, no importa que no hagamos todo lo que tenemos que hacer, la fe es lo que más manda, lo que llevamos en el corazón. Como sea, nosotros cogimos la fiesta todos los tres, entonces tenemos un cierto tiempo para comenzar a organizar. Entonces vamos viendo, pues, a una persona que se haga cargo, qué sé yo, de un grupo de danza, otro grupo de disfraces. Entonces ya todo está organizado ya, no es que tienen que ir a un sitio y presentarse, no, pero ya está organizado. Entonces nosotros aquí estamos en la bodega, tenemos que dar todas las cosas, desde toda la comida, digamos, para que cocinen el arroz, las papas, el fideo. Tenemos que dar el aceite, tenemos que ver si es que tenemos el gas. Tenemos que estar atentos a todo lo que está pasando aquí. Es algo que le nace a uno, nadie nos está diciendo, tienes que hacer eso, no, nosotros venimos y ayudamos. Somos voluntarios que ayudamos aquí en la misa del señorcito de Girón. La devoción que tenemos al señor de Girón y la voluntad también que nos ruegan los de Briostes para colaborar en esto. Cuando yo cogí la fiesta de fiesta alcalde en Girón, y bendito sea Dios, mis padres todavía me acompañan, ellos me pasaron la fiesta. Yo de aquí, ellos de allá. Pero para no quedarme solo dije yo, voy a hacer una misita aquí pagada en este estado de Nueva Jersey. Pero gracias a la amistad que yo tengo, familia, amigos, conocidos, paisanos y todo, entonces empezamos a hacer esta fiesta en el año 2002. Comento con don Juanito Ayabaca y así mi compadre Miguel de Panamá, dice que hagamos algo para no estar tristes. Entonces hicimos, buscamos los payasitos que decimos, buscamos la vaca loca, yo vivía en un apartamento. Ahí mismo pusimos a fabricar las cortinas y todo, hicimos rápido. En tres meses estábamos ready para la fiesta. Especialmente aquí estamos el día de hoy con lo que es la cabecilla de la vaca loca, que nosotros llamamos en Ecuador. Haciendo una recopilación de nuestro bello Girón, tratando de brindarlo más hermoso para nuestras festividades y nuestro señor de Girón, que es tan milagroso. Yo les coordino a todos, a las cuatro banderas que vayan en sus respectivos puestos, como a la católica a la derecha, la de Girón a la izquierda, igualmente como a la ecuatoriana a la derecha y la estadounidense a la izquierda. Y los tres sirios que vayan en orden. Te doy gracias a Dios por permitir estar aquí, por darme esa oportunidad, porque la verdad yo nunca he pasado ni he acompañado estar así, pero me siento contenta y me siento feliz y gracias a él estoy aquí. Yo me siento tan feliz, orgullosa de tener al señor de Girón en este país, pasar las fiestas, estamos pasando muy bien. ¡Gracias!